Muy pero que muy buenas horas golfas y amigas y suscriptores del canal Olga Moreno reaparece con un contundente mensaje a un día nada más De su supuesto veto entre comillas de Mediaset Un comunicado que tiene que ver con uno de sus negocios Y que obviamente sin quererlo porque como verán ahora en el video que vas a mostrar a continuación Es algo referente a la temporada Pero a la Moreno a 24 horas nada más de que Telecinco supuestamente la vete Porque no se puede vetar a alguien que jamás aceptó sus propuestas A la Moreno se le ofreció supervivientes de colaboradora Se le ofreció colaboración en Ana Rosa Quintana Se le ofreció un montón de cosas que Olga jamás aceptó Y solo fue recordemos el año pasado por el tema de que estaba Ana Luque ¿Sí? Recordad eso Hola Moreno ahora nos presenta un comunicado bastante importante Donde uno de sus negocios queda completamente claro a lo que se dedica Hola Y también le deja claro a los directivos de Telecinco O a quien quiera entender el mensaje que ella no los necesita para poder trabajar Y obviamente para ser feliz Aquí estamos en el Instagram de Hola Moreno Que subió una historia de parte de Olé y Amén ¿Sí? Que este es su perfil profesional Vamos a ir a verlo en el perfil de Olé y Amén Invito a todos a que sigan esta página donde los conjuntos Y acá podemos ver también a nuestro amigo Enrique García YouTube Los conjuntos están monísimos Vamos a verlo Y en mi tienda que me ha llegado la temporada nueva Estoy feliz, estoy muy contenta Mira que vestido es más bonito Ya llega el veranito Qué monos, eh, qué monos Mira qué cosa Y mira mi rosita, mira, mi rosita escondiéndose Aquí está Quien siempre la ayuda en la tienda Bueno, os mando un besito, que tengáis muy buen fin de semana Qué mona, eh Qué mona se la ve a Olga en esa imagen Aquí podemos ver parte de su colección Aunque también hay que decir que esta ropa es de la temporada pasada Así que veremos, veremos Qué cosas se vienen próximamente en Olé y Amén Donde Olga nos deja muy en claro Pero muy en claro De que ella no necesita Telecinco No necesita Mediaset Ella se puede valer por sí misma Así como el último tramo De la relación con Antonio David Donde el hombre estaba devastado Quien sacó adelante la familia ¿Quién fue? Olga Moreno Obrero Así que a tomar nota Borja Prado Porque ya sea Olga Moreno O el maestro José Ortega Cano Nunca necesitaron de Mediaset A diferencia de Rocío Carrasco, Kigo Rivera Marta Riesco ¿Quiénes más hay por acá? Bueno, Raquel Mosquera Que se acaba de anotar en Supervivientes, ¿no? Y otras figuras Diría que Gloria Camila y Rocío Flores No mucho Porque ambas Estaban desvinculadas Actualmente de Telecinco Y por lo menos Rocío Sin intenciones de volver Y bueno, Antonio David Aunque en su momento participó Le hicieron una de las peores artimanias Que se le puede hacer a alguien en televisión Y como dije en el video anterior Esto será recordado En la historia de una de las peores Jugarretas que se hicieron En la historia de la televisión Para defender a la carrascosa Sin mucho más que nadie Nos vemos en el siguiente video Y que tengas un excelente descanso Hasta la próxima ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!